El programa nacional Juntos, que apoya a las madres gestantes y a las madres que dan a luz dentro de los 30 días establecidos, son los que pueden acceder al beneficio del gobierno nacional. Así lo informó el jefe zonal de San Martín, ingeniero Walter Montenegro León, a raíz que un grupo de mujeres del centro poblado de Pucacaca del Río Mayo salieron a exigir para ser parte de los beneficios del programa nacional Juntos. El funcionario indicó que acudió a la localidad para explicarles a las madres cuáles son los requisitos para que puedan acceder al beneficio. Montenegro León dijo que el programa atiende con el beneficio desde que es empadronada hasta que su menor hijo o hija cumpla los 18 años, pero para ello tiene que cumplir todos los requisitos que exige el programa. Debe estar con todas sus vacunas y llevar su control prenatal desde el embarazo. Además, los que están dentro de las beneficiarias deben continuar con sus estudios de sus hijos hasta que sean ciudadanos de bien. Actualmente nosotros tenemos un promedio de 34.500 usuarias dentro de San Martín y seguimos con el proceso de afiliación. Ya vale manifestar que para que accedan en este caso al programa Juntos, en este caso nosotros estamos haciendo las afiliaciones correspondientes, pero uno de los requisitos, por ejemplo, para afiliarlas es que este hogar tenga un recién nacido menor a los 30 días y o tenga un gestante dentro del hogar. Entonces estamos afiliando a hogares que tengan gestantes y recién nacidos dentro de su hogar. Y esto definitivamente para apoyar en temas sobre todo la primera infancia, para que este niño que es gestante, para este niño que venga, que venga sano, que venga sin anemia, con el peso correspondiente y si este niño ya ha nacido, pues definitivamente acúa a sus controles, que tenga sus vacunas y definitivamente así reducir los índices de nutrición crónica y los índices de anemia que tenemos. ¿De qué manera se está atendiendo acá en el centro poblado de Pucacaca, ya que ahí había una madre de familia que necesitan este programa? Sí, sí, justamente nosotros nos hemos desplazado al centro poblado de Pucacaca, aquí en Cunyumbuqui, hemos hablado con la presidenta del Vaso de Leche, hemos manifestado cómo estamos trabajando nosotros y le hemos, este, bueno, hemos coordinado con ella, hemos conversado y manifestándole que ahí tenemos, por ejemplo, tenemos dos usuarias más para afiliar en este mes. A nivel de San Martín este mes tenemos, por ejemplo, 1.264 nuevos hogares para afiliar y estamos en ese proceso de ubicar a nuestros usuarios para poder afiliarlos, ¿no? Ahora, este, con respecto a la región San Martín, para que la población entienda, ¿cuánto tiempo de beneficios tienen las madres gestantes y los recién nacidos de este programa? No, vale manifestar ahí que una vez que es afiliada al programa por nosotros ya tiene, hasta que complete, este, hasta que el niño, pues, si el miembro objetivo tenga, cumpla, termina la secundaria o cumpla los 19 años, ¿no? Cualquiera de esos casos automáticamente ya podrá dejar el programa, ¿no? ¿Hay, de repente, una opción para que las madres que ya tienen hijos de dos años por adelante puedan recibir este beneficio? En este momento, dentro de los requisitos que es el proceso de afiliación, solamente estamos considerando a madres gestantes y niños recién nacidos antes de los 30 días. Y esto es con el tema de apoyar la primera infancia, o sea, estamos abocados en eso dentro del trabajo que realizan juntos. Entonces, por el momento no estamos trabajando con niños, por ejemplo, que tengan un poquito más de edad, ¿no? De repente, más adelante, podemos, este, ya, este, ir trabajando e incorporándose, pero por el momento no. Ahora, ¿qué decirle, bueno, tu mensaje a toda la población? ¿Cómo hacen para que sean inscritos a este programa o el programa focaliza a los hogares? Nosotros trabajamos con nuestros aliados, en este caso, que es salud y educación. Pero en este caso, por ejemplo, para tener las gestantes, nosotros siempre decimos que cuando una persona está gestando, automáticamente acuda a los centros de salud para que puedan, pues, definitivamente, ahí hacer sus controles prenatales, que eso es importante. Una vez que sabemos que está embarazada dentro del primer trimestre, automáticamente nosotros, con esa data que tiene salud, el MINSA, sobre todo el MINSA, automáticamente nosotros ya lo captamos como parte de una potencial usuaria. Hacemos los filtros correspondientes para recién ver si es que se cumple con los requisitos, por ejemplo, que tiene que tener la clasificación socioeconómica de pobre o pobre extremo para que pueda entrar al programa. Y lo mismo también con los niños recién nacidos. Esta información, por ejemplo, nos pasa a la REINIEC. La REINIEC nos pasa la información, quiénes son los niños que recién han nacido, antes de cumplir los 30 días. Esta información nos brinda juntos y nosotros se hace el filtro a través del CISFO, también se hace el filtro, para tener quienes de esos niños que han recién nacido dentro de sus hogares cumplen con los requisitos también que son parte de, en este caso, del programa. Como les decía, pobre o pobre extremo.